La gente que le gusta zapatear lejos, dice y suena, ¿eh? La gente que le gusta zapatear lejos, dice y suena. La gente que le gusta zapatear lejos, dice y suena. La gente que le gusta zapatear lejos, dice y suena. La gente que le gusta zapatear lejos, dice y suena. La gente que le gusta zapatear lejos, dice y suena. ¡Vamos a buscar!